¿Cómo te encontraste en el debut? ¿Mejor de lo que esperabas? Bueno, claro, es una situación para mí un poco nueva, porque es la primera vez en mi carrera deportiva que llego durante la temporada a un equipo. Así que es una situación, una experiencia nueva para mí, pero estoy muy contento de estar aquí, de verdad. Es un equipo ambicioso, pienso que es una situación buena para mí para usar esta oportunidad, para mostrar que puede ayudar al equipo. Y llegué aquí solo por una cosa, para ayudar al equipo a ganar los partidos. Bueno, ¿y qué puedes aportar al equipo teniendo en cuenta esto, que es un contrato por un mes en principio? Sí, claro. Bueno, es una situación un poco complicada, no tenemos mucho tiempo, así que desde el primer día necesito mostrar básicamente todo. La cosa para mí que siempre es muy importante es que cada día llego con mucha energía, es una cosa que para mí nunca cambia. Soy una persona muy ambiciosa y cada día si llego, si es un entreno o un partido, me da igual, voy a dar 100% cada día. Y pienso que en la situación con el equipo, cuando el equipo tiene algunas lesiones, una situación un poco complicada, soy un jugador que seguramente pueda ayudar al equipo. Si es con energía, con defensa, tiros abiertos, tiros de tres, puedo hacer un poco de todo. Y en cualquier posición que Ivonne quiera usarme, en la cancha voy a dar 100%, voy a dar todo lo que pueda. Muy bien. Comentabas ahora que es la primera vez que te pasa esto, pero seguro que has tenido compañeros en esta situación, ¿no? Antes, que en medio por una semana, por un mes, una semana igual no. Eso es más americano, ¿no? Pero por un mes, dos meses, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, eso es una parte de este deporte, ¿sabes? Y cuando llegué a una oportunidad así, yo no estaba pensando mucho. Volver a ACB para mi quinta temporada, me da igual si es una situación temporal o no, pero pienso que llego con mucha motivación. Mucha motivación porque la temporada pasada no fue como yo intentaba, pero bueno, es como es, ya es pasado. Y ahora llego aquí con un poco, un sentimiento que necesito mostrar a todos que estoy aquí por una razón. No estoy aquí por un accidente, no estoy aquí por suerte. Como ya dije, soy una persona bastante ambiciosa y pienso que ahora es un momento para mostrar a todos que mi sitio está aquí, mi lugar está aquí en la ciudad. Tú eres un jugador de alto nivel que estaba sin equipo. Me pregunta el compañero de la radio y televisión de Andorra, ¿cómo es que no habías encontrado un equipo? ¿Te estabas reservando para si llegaba algo de España, por ejemplo? Sí, bueno, es una buena pregunta, pero pienso que más para mi gente que para mí, ¿no? Pero bueno, no, es de verdad que con la situación este verano en todo el mundo, con la pandemia, con todo, muchas dudas, muchas, no sé cómo se dice. Incertidumbre. Sí, exactamente eso. Sabes que muchos, muchos equipos están bastante tranquilos con completar sus plantillas, que normalmente una plantilla de un equipo de baloncesto fue como fichas 10, 11 jugadores y completas la plantilla con jugadores jóvenes. Ahora los equipos firman 8 o 9 jugadores, así que es un cambio que al final llega un grupo de los jugadores que todavía no tuvieron equipo y yo estaba uno de los jugadores sin equipo. Pero bueno, durante el verano estaba hablando con varios equipos y de verdad que era una situación muy rara, que yo básicamente tres veces ya pensé que estoy casi seguro que voy a firmar con un equipo y al final las cosas no salieron bien. Así que yo sí seguí trabajando, seguí con confianza y yo sabía que en un momento va a llegar una oportunidad, pero lo más importante para mí era estar preparado, porque cuando llega la oportunidad ya no tienes tiempo para prepararse, así que ya o eres preparado o no. Y cuando llegó la oportunidad de llegar aquí, hasta ahora es un mes, pero voy a darte lo que puedo que este mes pueda apoyar al equipo a ganar los partidos. Escúchame, Tomás, ¿y cómo es? ¿Dónde estabas cuando te dicen puedes venir a Andorra y esta posibilidad? ¿Qué estabas haciendo? Bueno, estaba en Polonia, en mi país, en mi ciudad. Pero me refiero, ¿estabas en el coche, estabas en casa? Ah, no, estaba, estaba, no, de verdad que estaba saliendo del pabellón después del entrenamiento y me llamó mi agente y me dijo la situación como esta. Y era normalmente cuando hablo con mi agente, él me dice algo que algún equipo tiene interés o llega a una oferta y yo tengo tiempo para pensar o yo digo que, bueno, te llamo en una hora o algo así. Pero cuando me dijo la situación aquí en Andorra y me dijo que es una situación con contrato temporal, yo dije, sin dudas que haz todo para completar esa situación. Y de repente todo cambia, ¿no? Billetes de avión... Sí, claro, fue bastante una locura, pero de verdad que desde septiembre ya tuve mis maletas preparadas, así que no era un gran cambio para mí. Era más como un sentimiento que finalmente, finalmente pues vuelvo a entrenar, a jugar con un equipo, con una plantilla. Y volver a sentir ese orgullo de ser, de estar uno de los jugadores de la Liga, ¿sabes? ¿Y cómo fue el viaje? Ahora la gente está viajando poco, prácticamente la gente que tiene que hacer algo obligatoriamente, como los equipos deportivos, son los únicos que pasan por los aeropuertos. Claro, claro, de verdad que él estaba un poco sorprendido porque era mi primer viaje desde junio que hice con un avión y era bastante vacío. Llegué a Barcelona y luego llegué aquí a Andorra. Así que el viaje fue muy tranquilo, pero es verdad que ahora por el tema del coronavirus, son poca gente que están viajando esos días. Bueno, dos preguntas y ya te dejo ir a ducharte. La primera, ¿cómo ves el Morabán? El equipo actual que acabas de llegar y un poco el club, porque has jugado contra nosotros muchas veces. Sí, claro, claro. Para mí siempre una cosa sobrandora que, bueno, parece un sitio un poco raro por el tema que juega en la Liga Española, pero de verdad que es fuera de España, que también está un poco más fuera de dónde están el resto de los equipos. Pero siempre me parecía un equipo muy motivado y muy ambicioso, que de verdad queda igual de dónde estás, pero si tienes un club, una organización que trabaja duro cada día, puedes cumplir muchas cosas. Y puedes ver cómo la trayectoria, cómo este club, esta organización está subiendo el nivel año a año, que desde cuando llego a ACB, cada año básicamente lucha por los mejores objetivos. Y ahora que está competiendo en la competición europea, eso de verdad es una situación muy buena. Y yo pienso que este club, esta organización es muy ambiciosa y por eso a mí me parece bien, porque yo también soy una persona ambiciosa, así que pienso que es una situación muy buena para dos lados. Y ya la última, hay muchos jugadores extranjeros que vienen a España, están muchos años y no aprenden el castellano. Tú lo hablas muy bien, ¿cómo ha sido eso? Muchas gracias. Bueno, de verdad que ya es mi cera, mi quinta temporada en ACB, así que... Sí, pero hay gente que está cuatro o cinco años y nada, no hablan. Sí, 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 lo entiendo, lo entiendo. Bueno, de verdad que me ayudó muchísimo mi novia, que es española. Amigo. Sí, es de Tenerife, así que cuando llegué a Tenerife era un poco más fácil aprender todo. Claro que si hablas con tu mujer cada día y hablamos la mayoría del tiempo, casi 100% del tiempo hablamos en castellano, es más fácil aprender. Claro que todavía hago muchos errores, pero ella tiene muchísima paciencia para ayudarme con eso, así que... No sabía que tenías una novia española. Tenías que haber empezado por ahí y entonces ya lo hubiera entendido. Pero bueno, sí, estoy muy contento. O sea, para mí es una otra cosa, es que si yo llego a un país como España, pienso que también es un poco mi objetivo aprender la cultura, aprender el idioma, aprender un poco de todos. No, pienso que una cosa que los deportistas puede ser que no usan tanto es que cuando estás en todos los países, que también puedes aprender muchísimo, aprender sobre otras personas, sobre la cultura, sobre la comida, tantas cosas que puedes aprender. Así que, sí, claro, era mi sueño siempre estar el jugador de baloncesto profesional, pero también es un sueño viajar a todo el mundo y disfrutar esa vida como jugador de baloncesto. Muchas gracias, Tomás. Muchísimas gracias.